En Cumbergentsia y Unió, nos sentimos orgullosos de nuestra condición europea, porque es una garantía de libertad y de progreso. Es evidente que son muchos los motivos que tienden a favorecer un cierto desinterés por lo político en abstracto. Muchos conflictos, quizás demasiados, mientras los ciudadanos se preguntan con razón quién se está preocupando de sus verdaderos problemas. Los de la gente joven, los de los pensionistas, los de muchos ciudadanos inquietos por una cierta degradación de los valores de la ética en la política. Pero no podemos dejarnos resbalar por esta pendiente del desinterés, porque los problemas están ahí y Europa es una gran oportunidad, pero es a la vez también un gran desafío que tenemos que afrontar y lo hemos de hacer con una preparación fuerte aquí, para ser más fuertes allí. Si perdemos el tiempo en discusiones y en enfrentamientos inútiles o gratuitos, no vamos por el buen camino. Hay que rectificar el rumbo. Todo el mundo habla de este mítico año 1992. Todo se hará, todo se inaugurará en 1992. 1992 será una gran fiesta. Pero ¿qué va a ocurrir a partir del 1 de enero de 1993? Porque los restantes países europeos se están preparando para aquella fecha mucho mejor que nosotros. Hemos de prepararnos adecuadamente. Europa puede reportarnos muchos beneficios, pero también puede acarrearnos algunos problemas. Y hemos de enfrentarnos a estos problemas con preparación. Y esto requiere conocer los problemas de cerca, no actuando a distancia, a ojo, improvisando, como por ejemplo ha ocurrido durante los últimos seis meses en ocasión de la presidencia española de la comunidad económica. Mucho aparato, mucha propaganda, para escasos resultados y sin resolver algunos de los problemas concretos que tenemos planteados, como por ejemplo en el campo de la agricultura. Es por esta razón que la acción de gobierno de Cumbergéncia y Unión en Cataluña ha tenido siempre como objetivo prioritario el de su proyección europea. Abriendo mercados, hemos ayudado a nuestras industrias. Fomentando la inversión, hemos asegurado los más altos niveles de creación de puestos de trabajo. Presentando nuestra realidad cultural, hemos dado a conocer nuestra personalidad. Nosotros somos en estos momentos la zona que crece más dentro de España y probablemente dentro de la Mediterránea y de las más altas a nivel europeo. Nosotros hemos sido un país y somos un país de primera fila en el terreno artístico, en la creación artística. Nosotros tenemos un excelente diseño que podemos presentar a Mila, Estocolmo y a Neveja siempre que calgui. Nosotros tenemos esto, y esto, y esto, y esto. Només a través de esta combinación de identidad, pero al mismo tiempo identidad en la cualidad, no es alta, se nos puede ser casi. En esta tarea europea, Convergencia y Unión ha contado con el apoyo de las fuerzas políticas que hoy gobiernan en la mayoría de los países europeos. Son estas fuerzas políticas las que con Convergencia y Unión están tirando adelante este proyecto de futuro ilusionante y moderno de una Europa unida. Y que no hay gente indiferente, gente, gente niña, que nosotros podemos decir después del 15 de junio que a Cataluña hi ha hagut un refrendamiento positivo que se ha reforzado el papel político, el peso político de la Generalitat en motivo de las elecciones europeas y, por tanto, la Generalitat davant del conjunt europeu. Y nos jugamos mucho en estos próximos años si queremos defender nuestra identidad cultural, si queremos asegurar la continuidad del crecimiento económico, si queremos profundizar en una política de bienestar que alcance a todos los ciudadanos. Y precisamente por todo ello, en Cataluña queremos una vía directa a Europa, para nosotros y para todas las comunidades autónomas, porque son las comunidades autónomas las que más tienen que defender en este proceso de integración europeo. Y, por el contrario, se las intenta marginar de esta campaña electoral que se orquesta desde planteamientos de votos de adhesión o de castigo, sin tener en cuenta los intereses de los ciudadanos y lo que nos jugamos en este proceso electoral. Queremos una vía directa a Europa, sin dar rodeos, a gran velocidad. Por todo ello, les pedimos que nos otorguen su confianza, para asegurar la vía directa a Europa y para defender los intereses de nuestra sociedad en la comunidad europea. Vota, convergencia y unión. La vía directa a Europa.